Razones por qué ya no estoy con el tiempo Hello, hello familia Maez, como están por aquí Luis Maez Y bienvenidos a un nuevo video Como están todos ustedes en el día de hoy Vamos a estar haciendo algo que bueno Razones por qué ya no estoy con el tiempo Primero, si ustedes estarán pensando ¿Por qué ya no hago ni tiempo con el tiempo? ¿Por qué yo salgo solo? ¿Y por qué en mi foto de perfil solo tengo la foto de todo el tiempo? ¿Y por qué solo aparezco yo en los videos? Y eso así Cosa es, miren Les voy a contar la verdad Y bueno, ustedes denle un buen like a este video Suscríbanse y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video De que subo casi a todas las semanas Y si me tardé mucho en subir un video Es porque este teléfono que está por aquí Se me apagó y no me quiso prender más Y dale un buen like Para que no se pierda ningún video Y activa la campanita de notificaciones Que cuando yo suba un nuevo video Youtube les avise Bueno, empecemos Ajá Primero Yo Como saben que yo me cambié de casa Me cambié de casa Para esta casa que ven por aquí Eso por ahí Eso Esta es la cama de mi hermano mayor Y bueno Yo me cambié de casa Porque bueno Hubo unos problemas por ahí De familia Entonces no lo quiero contar Entonces Entonces muchas cosas ahí pasaron Fue una situación horrible Pero muy horrible Ah, entonces Estuvo muy pero muy mal No me quiero ni recordar ni eso Lo que pasó Bueno Cuando yo me cambié de casa Yo vivía como unos 50 centímetros De la casa de ellos Porque ellos iban para una casa de la abuela Y yo vivía en la casa de mi abuela Entonces Ah, cuando Papá Entonces hasta que hice eso Ajá Hasta me cambié Y la primera Es porque Ah No Ya no grabo con ellos Porque me cambié de casa Segundo Ustedes estarán diciendo Porque tú no vas para la casa de ellos Porque tú no vas Tú no vas Y grabas con ellos Y eso Primero Porque Porque no puedo Porque no me dejan ir para allá Solo Segundo Es porque El miércoles Bueno Hoy es miércoles Por si saben Que mi abuela Viene hoy para ir para la clase Para la iglesia Hoy voy Aquí estoy Ya me voy a bañar Me voy a hacer todo Entonces Ah Yo Ahorita me voy ¿Qué hora hay? Son las 5 y 16 Y a las 6 Tengo que estar listo Allá En la iglesia Entonces Ahí seguía Y seguía Y seguía Que no grababa Entonces Yo no puedo ir solo Porque Hay muchos Que se dicen Que son Bueno No lo quiero decir Porque es una palabra Prohibida Pero Hay muchos Robanillos Ah Bueno Y esas cosas No lo podemos Y los tres Me están llamando Tengo que ir a bañarme Entonces Bueno Bueno Vamos con el tercero Segundo Sí Con el segundo Con el tercero Ajá Tercero Por saber Yo quiero ir para allá Yo quiero ir para allá A grabar Muchotito Con ellos Pero La razón Es que A ellos No les gustan Hacer videos Conmigo Bueno No es que no les gusten Es porque Da aburrimiento Entonces Cuando A mí Hice mi año Yo estuve bien Aburrido Estuve haciendo Entonces Estuve bien Pero bien Aburrido Y De paso Que Yo iba a tener Dos cosas El teléfono Y la tablet Entonces La razón es que La tablet No me la pudieron Arreglar Pero el teléfono Sí Entonces Esas cosas así De que no estoy Con el team Porque ustedes Están diciendo El grabar solo Que Que el team Lo abandonó Y eso Y aquello No Ya ustedes Saben Que Ya ustedes Saben De 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 por qué Ya no estoy Con el team Y eso Y entonces Denle su Buen like A este video Y no olviden De activar La campanita De notificaciones Que cuando yo Suba un nuevo video Youtube Les avise Y bueno Por decir Ya ustedes Saben Toda la razón Y Los quiero mucho Y Ya llegamos A los 17 mil Suscriptores En este canal Y vayan A suscribirse A mi Otro canal Que son Los primos Cuatro Ya no he subido Más videos Porque ustedes Ya saben Que este teléfono Está loco Entonces Nos vemos En un próximo Video Chao Chao Que me están llamando Los quiero Nos vemos En un próximo video Like Suscríbete Allá abajito Y Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Cuando Suba Entonces nos vemos En un próximo video Chao Nos vemos Chau Chau